Interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en Periférico Paseo de la República, número 7040, Colonia Los Ejidos, código postal 58180, Morelia, Michoacán. El acta estará visible del día 25 al 31 de agosto de 2021. Punto 6, Romano. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones de que haya lugar, último párrafo, artículo 60 del reglamento. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, maestro de Ingeniería, José Manuel Córdoba Ganés. Por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, el ingeniero Ramiro Macías Pedraza. Por el órgano interno de control, en la SCT no asistió. Por la Unidad de Asuntos Políticos, su servidor, licenciado Sergio Garzola Mercado. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Función, no asistió. Empresas participantes. Aquí dice un error, me corría. Autopistas, Construcción y Concesión SADCB, representada por el C. Rafael Villegas López. Buffet, Edificador y Constructor SADCB, representada por el arquitecto Marco Antonio Cortés. Muy bien, ahorita nos pasan la lista completa para prácticamente concluir. Por la Secretaría de la Función Pública, representada por el C. Juan Antonio Arena Solís. Concretos y Obras del Marqués SADCB, por el C. José Antonio Moreno García. Grupo de Ingeniería Civil Avanzada SADCB, por el C. Wilmer Miguel Torres Arias. Infraestructura Monarca SADCB, por el C. Miguel Ángel Domínguez Montañez. Por la Persona Física, Joel Manríquez Mendoza, el C. Nolberto de Los Santos Bailón. Por la Empresa Supervisora de Caminos Transportes SADCB, el C. Jorge Luis Aguilar Martínez. Por la Empresa Supra Construcciones SADCB, por el C. Jorge Alberto Reyes Contreras. Por la Empresa Impulso Constructor Latinoamericano SADCB y Grupo Constructor NAMI SADCB, por la C. Carla Fabiola Padilla Valdés. Por JGM Proyectos Construcciones y Asesorías SDRL de SEDEM, por el C. Roberto Carlos Ceja Canelo. Por Constructora CIEF SADCB, por el C. José Lauro Gutiérrez Ramírez Ramírez. Por Grupo Constructor LG de Pacífico SADCB, por el C. Jaime Ramírez Domínguez. Por la Empresa Grupo Quetzal Ingeniería y Construcciones y Constructora y Supervisora GESCO SADCB, por el C. René Alvarado Jiménez. Por la Persona Física José Luis Abad Bautista, por el C. Jonathan Hernández Escobedo. Por Constructora y Armadora Carlos SADCB, por el C. José Omar Cervantes Lemos. Por Ingeniería e Infraestructura para el Desarrollo de México, por la C. Claudia Ivón Chávez Reyes. Por Grupo Constructor RVF SADCB, por el Ingeniero Jorge Rivera. No más una rueda, ¿no? Bien. Es cuanto, señor Ingeniero. Gracias, licenciado Sola. Ahorita van a imprimir el acta. Vamos a esperar un par de minutos máximo que la tengan para que nos haga favor de firmarla. Gracias. 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 Gracias.